Los efectos que genere el cambio climático van más allá del uso y consumo de los recursos hídricos, aumentando las desigualdades económicas y sociales. Según datos obtenidos por el PNUD, es importante seguir atendiendo las brechas en el acceso al agua. 19.6% de los hogares carece de agua potable. En la zona rural, la situación es más precaria, ya que el 33.3% de familias no dispone de esta opción. Por ende, es urgente la implementación de buenas prácticas ambientales enfocadas a la gestión eficiente del agua, apoyando así a los objetivos de desarrollo sostenible, generando acciones que permitan mejoras en temas de seguridad alimentaria, igualdad de género, inclusión social y creación de empleos, dinamizando todos los sectores de la economía. El tema verde nos obliga a las instituciones a asumir una visión de largo plazo estratégica, de ver no solo los problemas inmediatos, sino el futuro de las comunidades. Me llamo Gloria Carolina Portillo Cruz, soy voluntaria de FUSAI, vivo en Cantón Changmico, Caserío El Cambio, municipio de San Juan Opico. Pertenezco al Comité de Voluntarias Changmico. Con FUSAI hemos mejorado mucho, porque gracias a FUSAI hemos podido lograr mejorar lo que es la condición de vida, no dañar tanto el medio ambiente. El crédito de línea verde nos benefició a cambiar el baño anterior, que era de letrina. Se hizo una fosa, se construyeron las paredes y se puso la taza del baño lavable. Red Camif ha sido un gran aliado nuestro desde 2018. Buena parte del camino lo hemos transitado juntos. Red Camif ha sido un socio, yo diría, estratégico nuestro. El sistema verde en algunos casos son pequeñas soluciones que poca gente financia. Voy a poner un ejemplo, una cocina, una cocina ahorradora, ¿verdad? Puede costar 80 dólares. Entonces nosotros tenemos un modelo de crédito que permite que nosotros, una familia, compre una cocina de 80 dólares y con eso ellos pueden adquirir este tipo de pequeñas soluciones. Permiten ir introduciendo en las familias la mentalidad del ahorro, la mentalidad de cuido al medio ambiente, de la huella de carbono, de cuidar el futuro, de cuidar los recursos, que al final de lo que se trata. Nosotros tenemos un mecanismo de acompañamiento directo a las familias, de visitas, de verificación en sitios, diríamos, de que si esas inversiones han llegado a lo que deben llegar. La experiencia ha sido muy bonita porque hemos aprendido muchas cosas. Como por ejemplo, hemos aprendido a reciclar, a hacer lo que es estos bonitos portalápiz de lo que es de una botella de gaseosa. Ahora ya no contaminamos el medio ambiente, sino que hemos aprendido a reciclar y así mejoramos lo que es el medio ambiente. Mi rol como voluntaria comunitaria es este que yo salgo a visitar a las personas, por ejemplo, las que tienen negocio o a las personas que me dicen que quieren mejorar su vivienda. O sea, yo las visito y les hablo de los créditos que hay en Fusay. Por lo menos el de negocio, yo los incentivo a lo que es prosperar en su negocio. Y si alguien me dice que quiere mejorar la vivienda, ya yo les oriento cómo pueden hacer su crédito. El semáforo es una herramienta para nosotros básica, esencial. El semáforo es una herramienta que nos permite de forma muy sencilla, por así decirlo, dotar a la familia de una forma de autoevaluarse, de una forma integral. Podemos ver un antes y un después de nuestra intervención, que dura muchos años, sino que también le damos a la familia una buena herramienta de automejora, porque el semáforo le permite a la gente ir enverdeciendo su semáforo, que puede a veces empezar siendo un semáforo amarillo o rojo, que es lo que significa que está lleno de carencias. En la medida que lo va enverdeciendo, va superando esas carencias y va, por así decirlo, teniendo la perspectiva de una vida mejor. Crédito Michera funciona para lo que es emergencia. Por lo menos si necesitamos unos 10, 20 dólares y ya los tenemos disponibles, lo que hacemos es solicitarlo y ya lo sacamos y ya nos ayuda sea para pagar un recibo de luz, un recibo de agua o cualquier facturita pequeñita que tengamos. Así funciona el crédito Michera. El mayor beneficio que ha tenido para mí, que me ha ayudado a mejorar en lo que es el negocio, en lo que es pagar algún recibo, alguna emergencia, me ha ayudado muchísimo, porque ya no tenemos que molestar a nadie, sino que lo que hacemos es solicitar mejor el crédito. Lo que requerís es una intervención integral, coordinada, integrada, simultánea, y eso es lo que fue Sallazo. Esperemos que en el futuro vamos a poder demostrar que nuestro enfoque integral de apoyo es al final lo que hace la diferencia en la calidad de vida de la gente y en este caso en el tema ambiental.